Top 10, personajes que más me gustan de Hunter x Hunter, pero primero vamos con menciones honoríficas. Primera mención tenemos a Pitou, la verdad es que no sé por qué el personaje me gustó, desde que lo vi me gustó. Siguiente mención, Zeno y Nétero, los abueletes, me gustan por igual, así que aquí están. Siguiente mención que tenemos, tenemos a Morel, otro personaje que me encantó. Y la última mención honorífica de Hunter x Hunter, tenemos a Luca, la hermana de Kill, que es lo poco que aparece en el anime, la verdad es que me gustó. Ahora vamos con el Top 10. En Puesto 10 tenemos a Feitan de los Arañas, creo que es el segundo personaje que más me gustaba de los Arañas, o el tercero. Top 9 tenemos a Bisky, la verdad es que para mí se hizo casi todo el arco de Big Island, y bueno, me gusta. En Puesto 8 tenemos a Leorio, al comienzo de Hunter x Hunter estaría Top 4 o Top 5, ahora está 8, ha bajado. En Puesto 6 tenemos a Kurapika, al comienzo estaba en Top 3 fijo, y bueno, me sigue gustando y puede volver a escalar puestos. Top 5 tenemos a Isoka y seguramente también escale puestos. Y la araña que más me gusta es Krolo, en mi puesto 4 tenemos a Krolo. Puesto 3 para Meruem, la verdad es que el personaje este al comienzo me cheryaba, luego me ha marcado bastante, y yo creo que es de mis villanos favoritos de todo el anime. Puesto 2, Paragonaldo, Paragon, el protagonista del anime, pero hay alguien que me gusta más que él, y como no, su mejor amigo, Kill, el otro protagonista. Killua me encanta y yo creo que nunca va a bajar de ese puesto, creo.